¡Soy Caracol! ¿Y tú quién eres? Yo soy... ...Saltamontes. ¡Buenos días, Caracola! ¡Buenos días, Caracola! ¡Uy! ¡Caracol! ¡Hormiguita se lastimó en una pierna! ¡Hola, Caracol! ¡Hola, Caracol! ¡No! ¡Cantó muy bien! ¡No! ¿Y tú quién reza? ¡Soy Libélula! ¡Baja rápido, hormiguita! ¡Ya voy! ¡Me he encontrado una cosa y necesitamos que vengas! ¿Qué haces? ¡Un Caracol no vuela! ¡No vuela! ¡Soy Caracol no vuela! ¡Es así! ¡No vuela! ¡Sí! ¡Esto te actionó en cada periodo! ¡No me he encontrado una vez!